Bueno, estamos en el Hogar del Niño porque viene la invitación mensual para la cena que todo el mundo quiere asistir y pasarla bien, ¿no es cierto, Torelia? Sí, bueno, muchas gracias por estar. Como siempre, acuden a nuestro llamado para dar publicidad a nuestro segundo encuentro, como lo llamamos nosotros, Segundo Encuentro Solidario, donde son las cenas mensuales que con tanto éxito comenzó y también fue recibido por la comunidad y vamos por nuestra segunda, que es el día 12, el viernes 12 de mayo, a las 21 horas, en el hogar. Como yo digo, estos encuentros donde, además de venir a compartir una rica comida que las chicas van a contar, un muy buen show que siempre hay, es la integración, el venir a conocer el hogar, el venir a estar con los chicos, a compartir un momento, un baile, una palma, si se presta, y es recibir a nuestros amigos. Los chicos se preparan y les gusta mucho esto de venir, de que hagamos la cena porque vienen de visita a nuestras casas todos los amigos que día a día comparten distintas cosas con nosotros, ¿no? Así que, bueno, nosotros esperamos con mucho gusto este día para estar en familia, para recibirlos, para atenderlos, para ofrecerles todo lo mejor de nosotras y, bueno, además de compartir, como les dije, una rica comida que con tanto amor las chicas elaboran y con el show que ellas les van a contar, yo quiero decirles que los espero a todos, son 100 tarjetas nada más, porque, como saben, las hacemos en el hogar, queremos que estén cómodos, que puedan disfrutar la noche. Ya están a la venta, gracias a Dios quedan pocas, porque ya informamos de cena a cena cuando es la próxima y ya la gente agenda el día y nos llama y eso para nosotros es una caricia, como yo digo, que solos vengan y venimos a la cena, venimos a comprar la tarjeta. Los espero a todos para compartir una linda noche, una cálida noche en el hogar, el viernes, perdón, 12 de mayo a las 21 y 30 horas. Bueno, ¿quién nos va a contar? Bueno, te cuento el menú que pensamos para esta cena. Bueno, comenzamos con unos arrollados primavera, de entrada, después tenemos pollo al libro con papas rústicas y de postre coronamos con unas peras a la orgoña. Todo pensado para que mes a mes sorprenderlos con algo nuevo y nada, siempre están movilizantes porque nos preparamos durante toda la semana para esperarlos, tanto nosotros como los chicos, así que nada, los esperamos que vengan a disfrutar con nosotros de este rico menú. Bueno, y el menú también infantil, ¿no es cierto? También hay un menú para dar. También tenemos el menú para los chicos, que es un rico menú infantil. Y bueno, como decían las chicas, los esperamos a todos, que es un momento lindo para compartir en familia, para que interactúen con los chicos, que conozcan el hogar, los que no lo conocen. Sí, eso es importante, ¿no? Acercarse. Sí, también, como decía Analia y Claudia, nos preparamos para recibirlos mes a mes con todos los detalles. Los chicos tienen los metegol, hacen partidos y campeonatos y al final de la noche. Nada, es muy lindo y ustedes siempre lo registran y yo después lo veo en casa y yo digo, qué lindo cómo se mezclan nuestros chicos con la comunidad. Y son todo uno y vienen todos de visita, como nosotros recibimos a nuestros amigos en nuestras casas, bueno, ellos lo hacen acá. Así que es muy lindo. Aquella persona que aún no vino, la invito, la invitamos a que venga porque va a pasar una noche muy agradable. Sabemos que es así, ¿eh? Una noche en familia, entre amigos. Así que, bueno, los vamos a estar acompañando y la invitación a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.